bienvenidos por el canal pues aquí tenemos otro reproductor de cintas vhs también de la marca ahí va como otro que vimos pero otro modelo como veis en este caso si enciende le vamos a dar al power y vais a ver lo que hace ahí la pantalla ha puesto una pantallita plana y en vez de tubo va a poder ver aquí en la mesa poder trabajar mejor lo tenemos encendido aparentemente todo todo funciona bien pero claro no funciona esto por eso estamos aquí verdad entonces le vamos a meter una cinta cualquiera estemos la han regalado me lo han regalado y esa cinta también pero veis ahí ya tengo la tapa quitada veis la cinta ha llegado a su lugar le doy aquí veis a sacar las cintas sale perfectamente ahí no hay problemas hay problemas mecánicos que se suele dar algunas veces no existe en este reproductor veis para quien no lo haya visto nunca como funciona como va la cinta veis ahí y lo lee en el cabezal vale vale está preparada teoría va todo bien pero le doy al play y que ocurre que se apaga le doy al play justamente empieza a leer veis y ya se ha apagado y aquí se ha apagado estamos como al principio en cuanto le doy al play bien quiero decir que antes de de hacer nada he mirado a ver si tenía la esponjita de auto limpieza no la veo no la veo suele estar por este lugar no la veo por ningún lado bien pues ya tenemos ya tenemos algo localizado pero antes quiero aclarar que aquí es donde lo dice auto head cleaning auto limpiador de cabezales de cabezas ahí veis sin embargo parece ser que esta puerta ha sido utilizada para varios modelos y esta sin embargo no lo tiene entonces lo que he visto en principio si miramos bien aquí vemos este rodillo que llevan todos los de estos más modernos todos estos en general tipos de de vídeo que está aquí suelto veis está suelto entonces esto vamos a cogerlo aquí a un lado esto suele ir por este lado esto lo que hace que la cinta tome la tensión oportuna etcétera entonces si observamos aquí arriba aquí lleva otro eje vamos a decir en el cual pues donde nos entra porque este otro es más grueso de un diámetro superior y no entra esto es que va en este lugar sea el modelo lo que sea lo único que aquí va invertido pero aquí donde va perfecto entonces el problema que yo veo es que aquí en principio ahora lo vamos a probar no lleva ninguna estas pequeñas que entran a presión para que no caiga hacia abajo no le veo nada de eso entonces esto es así por dentro lleva un tope central por un lado como por el otro y claro si tal cual lo ponemos vamos a verlo lo coloco ahí va muy bien gira perfecto pero si lo suelto se cae pero de momento mientras buscamos una idea para hacer la reparación vamos a coger una cinta cualquiera lo vio un amigo antes de tirarla por si la quería digo bueno y ahí la tenemos que grababan ellos cosas de la televisión vamos a ver entonces voy a sostener como veis ahí con un con un dedo a ver si podemos aguantar mientras empujo aquí la cinta ahí lo aguanto y ahí claro aguanto un poquito ahí y vamos a ver qué ocurre ahora está en la posición que debe que debe de llevar a ver si la vemos bien ahí el cabezal está girando esto está como preparado y ahora le vamos a dar al play a ver qué ocurre bueno los cables están bien colocados no hay problema de mala conexión de los cables que conectan el video con la televisión sino que el problema viene de aquí vamos a ver cómo puedo hacerlo para que se pudiera ver ambas cosas un poco aunque sea la pantalla si yo toco este rodillo que estamos hablando si se va más abajo le voy a pulsar un poco con el dedo y mirad la pantalla mirad 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 se pone en blanco y negro momento en que se pierde la imagen lo voy a subir un poquito lo voy a mover más como gira ahí se ha apagado lo tocándolo ahora mismo esto es lo que ocurría por eso no lo leía mirad qué cosa qué sensibilidad mirad 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 salta se ve doble a veces como doble lo voy a empujar hacia abajo mirad 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 ahí pierde la imagen de nuevo sigue girando he bajado el volumen se escucha perfectamente lo subo mirad 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 mira cómo cambia nada más al moverlo pierde la imagen se ve borroso veis ahí ha perdido la imagen totalmente y está en su sitio girando mirad 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 lo que hace lo bajo bueno creo que voy a moverlo otra vez para que no quepan dudas ya mira lo estoy moviendo eh para abajo ahí perdió la imagen un momento qué importante es ese rodillo mirad mirad cómo falla blanco y negro rayones le doy para arriba una vez más ahí se ha apagado veis no ha tocado nada es solamente eso ahí él solo mira mirad 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 ahí tenemos otra de la misma pieza produce dos averías que se apague si no la tiene y que genere estos fallos ahora que le podemos hacer eso para ponerlo en su lugar abajo del todo falla y arriba del todo y ahora con que lo sujetamos es complicado ¿no? y arriba del todo mirad pierde la imagen lo bajo un poquito y ahí va tremendo esperamos un poco a ver es complicado va a ser complicado porque si lo puedo pegar porque lleva como una especie de cojinete central que lo vamos a ver pero es que cómo sujeto yo eso ahí cómo iba eso si lo pego en la posición que se ve mal ahí ha cogido bien ¿no? parece que el tracking ese automático corrige algo bueno vamos a a darle aquí al store vamos a traer la cinta y ya se nos ha caído ¿veis? ya se ha caído y ya se nos ha caído ¿veis? ya se ha caído vamos a darle aquí otra vez mirad, 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 mirad como lo enganche mirad el ruido que hace ¿veis? porque coge esa pieza ahí pillada que nos ha metido para adentro mirad, mirad lo que hace ese ruido de eso vamos a darle al play que entre para adentro ¿veis? la cinta se nos ha apagado ¿veis? ya como le falta la pieza ¿veis? se apaga enciendo a ver si nos vale para afuera no se para ¿veis? bueno, pues vamos a intentar rescatar esa pieza y no hay otra solución que ponerlo aquí como podamos ahora os explicaré a ver cómo lo pongo a ver qué se me ocurre pues vamos a ello bueno, pues lo he puesto en esta posición ¿veis? quedado ahí al play, etcétera y ya perdón Uyuyuy ya tenemos la pieza ya tenemos la pieza fuera otra vez ¿veis? hay que fijaros que habería esto es de goma pero hay que tener cuidado nos hace contacto ahí en estas patitas o algo y podemos quemar algo con la parte metálica que nos sobresale aquí ¿veis? pero ya la he sacado voy a apagarlo para meter los dedos ahí aunque la fuente de alimentación está en este lado voy a intentar sacarlo con con esto que no es metálico que es de que no es de fibra de vidrio que no conduce la electricidad y a ver cómo podríamos cómo podríamos subir a eso porque la verdad visto lo visto veremos a ver venga por así vamos bueno pues estoy comprobando lo dicho si esto gira en conjunto o lleva una especie de de rulemán como le dicen en algún país que yo he escuchado es la palabra primera que se me ha ocurrido cojinete o robamiento en España aquí le he hecho una señal con rotulador y esto aprovechando que esta varilla es cónica veis está duro ahí en el centro veis está bastante duro la giro veis y gira independientemente realmente lleva una especie de de rodamiento veis central giro gira la parte metálica que se ve junto a la goma tanto por un lado como por otro vale veis gira pero lleva ese rodamiento veis ahora estoy girando el esto rojo perfecto lo que yo quería saber eso sí que nos va a facilitar las cosas pienso yo lo vamos a sacar ya está muy apretado apretado ahora veis y ahora tiene no es igual por un lado que por otro aquí lleva una pieza plástica y aquí no la lleva ha podido perder no lo sé parece ser que no que es así habría que desmontar otro para ver cómo va pero yo pienso que que la parte está plástica pues supongo que irá aquí para arriba entonces aquí lleva una parte más gruesa voy a quitar la cámara de aquí os lo enseño que ya lo hemos visto pero para verlo mejor aquí lo vemos mejor ahora este eje esta parte de arriba es más gruesa que la punta pero la parte plástica es más más cerrada digamos que la que no tiene obvio pues entonces se supone que irá para arriba veis aquí no tiene ninguna ranura como dije antes no tiene nada donde sujetarlo lo que voy a hacer a ver algún una especie de vamos a ver más que pegarlo porque si lo pegamos ya no y lo veamos fijo y visto lo visto vuelvo a decir de si se pone más abajo más arriba varía la imagen varía entonces yo estoy pensando como un un termo retráctil lo malo es que luego no nos quepa pero tenemos la opción de que se lo podemos cortar y quitarlo y podemos jugar con eso poner aquí como un trocito de termo retráctil para que al entrar la pieza no se nos quede no se nos vaya hacia abajo entre como a presión así que en principio es lo que voy a hacer venga pues voy a hacer eso bueno se va complicando la cosa pero vamos descubriendo cubriendo a través de la lógica como va esto de más de manera mejor así que vamos sabemos que lleva un rodamiento central si le ponemos los sistemas aquellos pues claro pone duro esto y no funciona porque lo que tiene que es girar el rodamiento si entra ajustado fuera del rodamiento no se cae pero no lo frena bien si le pongo una goma en la parte de abajo esta entra muy ajustada pero ajusta aquí por la parte en las paredes interiores no en el rodamiento no se nos caería pero tenemos el mismo problema solución una gomita de esta pequeña tipo de los respiradores de suero pero claro esto es humanamente imposible de una vez tengamos esto colocado allí de introducirlo es como jugar a la lotería que podamos de colocarlo ahí entonces para colocarlo de manera efectiva es decir vamos a terminar por donde íbamos si yo quiero colocarle esto para que solamente me lo sostenga sin hacer fricción en las paredes interiores de aquí para que no se me caiga que lo sostenga en su sitio nada más este hace más fino pues no hace fricción por dentro y giraría libremente hasta ahí la idea esta es la otra solución pero claro esto está invertido y dicho esto que sería tocar la lotería acertar en el eje en el eje fino otro pensando otra cosa si suelto el muelle de aquí con cuidado de no romper este delicado plástico aquí llevo un anclaje aquí y aquí otro con otro plástico que ahí pues casi mírame y no me toque y si suelto eso y giro esto giro esto saldría para arriba voy a intentarlo a ver mejor pues mi sospecha se confirma he quitado el muellecito que iba entre aquí y aquí podéis ver el vídeo me ha costado un poco porque tengo mucho cuidado de no romper el plástico este y ahora ahí tenemos los dos anclajes los giramos vamos a ver lo sacamos de ahí y mira que fácil hasta que hemos dado con la tecla ya tenemos la pieza aquí ahora si podemos trabajar mejor hombre vamos a a ver que le hacemos bueno pues he cortado un trocito de funda de un cable eléctrico y parece ser que esto entra veis estoy probándolo ahí y entra bastante ajustado bastante ajustado pero sin embargo tiene ahí veis un movimiento creo que que puede ser lo lo más seguro aunque simple veis que entra ajustado se sostiene más tiempo porque el termorretractil se resbala no sé por qué pero se resbala aquí sería cuestión a lo mejor de desbastarlo con una lima y a lo mejor se podría se podría de de colocar porque la gomita esta sí que va bien veis pero sale con más facilidad veis y creo que esto va a terminar saliéndose sin embargo esto que hemos visto veis entra entra duro hay que ir dándole está muy duro si fuera a decir que sacamos la posición exacta pues lo pegamos pero hay que tirarle muy fuerte creo que voy a hacerlo con esto y ya está y como ya tenemos la facilidad aquí de que damos la posición adecuada incluso podemos quitarlo y echarle una gotita de pegamento para que no se salga también ya con cualquier pues he probado la barra de un bolígrafo de este tipo pero aun calentándolo ves se derrite ahí el plástico y no entra porque es demasiado fino bueno pues aquí está el resultado ahí tiene una cispita de movimiento pero esto gira muy bien ya que lo está toqueteando voy a limpiarlo un poco antes de de eso y si va sin bien pues lo dicho ahí le vamos a echar una gotita de pegamento pero primero vamos a probarlo pues por lo pronto vamos dando con una solución dios y y y y y y y